Que rico, que rico, duela, duela, duela mi tambor Vamos a gozar, con mi tambor Ay, pero que me vamos a gozar, con mi buen mundo Vamos a gozar, con mi tambor Mi tambor es lo que sublime, y ahora lo tengo yo Vamos a gozar, con mi tambor Vamos a gozar, con mi tambor Vamos a gozar, con mi tambor